Buen día amigas y amigos, me llamo Alice Aster y este es el taller 2 del curso Historia del Arte de Acción Social de UCRC de Pacífico. Este taller está dedicado a arte precolombino y es importante anotar desde el inicio que es el tema muy amplio, que claro que no podremos hablar de todo lo importante en el arte precolombino durante un taller. El periodo precolombino es muy amplio, abarca el tiempo desde hace 20.000 años aproximadamente hasta el siglo XVI después de Cristo, el momento de la llegada de Colón. Entonces, jamás es posible hablar dentro de un taller de todos los detalles de desarrollo del arte precolombino. Sin embargo, yo voy a hablar un poco sobre las tendencias principales de desarrollo del arte precolombino, sobre los periodos importantes y el papel de Costa Rica en este arte. Sería un error considerar el arte precolombino inferior al arte del mundo viejo. Igual como en Europa o Asia se desarrolla del arte rupestre, pasa el periodo de petroglifos y arte simbólico y esquematizado para las formas más finas y más desarrolladas. Y las obras del arte del periodo clásico o postclásico no son inferiores a cualquier obra del arte del mundo viejo, sería europeo o chino. Frecuentemente consideran las civilizaciones americanas inferiores a las civilizaciones del mundo viejo porque no conocían ni rueda, ni vela, ni arma de fuego y más que todo por la rapidez de conquista española. Pero el científico Jared Diamond hace poco probó que este último de gran parte fue causado por virus de viruela. Este virus llegó con los españoles y mató a gran parte de población indígena a veces antes del contacto directo con los europeos, como este pasó en Perú. Entonces es una ilusión. No solamente gracias al arma o desarrollo superior de los europeos, la conquista fue tan rápida. De otro lado, es importante recordar que las civilizaciones mesoamericanas tenían gran conocimiento de matemática y astronomía y hasta ahora el calendario mayano es lo más preciso que conocemos. Es más preciso que el calendario que utilizamos ahora, pero lo utilizamos nuestro por la tradición. Y también, otra nota importante, la forma de grabar palabras de forma visual fue inventada solamente dos veces durante la historia humana. Una vez en Mesopotamia y otra vez independientemente en América. Entonces, espero que... Es claro que es totalmente un error considerar el desarrollo de los indígenas americanos inferior al mundo viejo. Los periodos de la historia precolombina son los siguientes. Primero, lítico. Desde la llegada de los primeros seres humanos al continente americano. Si fue hace 40.000 años o hace 20.000 años no conocemos. Y hasta 6.000 años aproximadamente. Este es el periodo que es parecido al periodo poliolítico europeo de que hemos comentado durante el taller pasado. Es cuando los seres humanos principalmente son nómados causadores y las manifestaciones del arte de este periodo es arte rupestre o algunas herramientas de piedra. Después tenemos el periodo arcaico. Desde hace 6.000 años hasta 2.000 años, 500 aproximadamente. Es cuando empiezan unas culturas a la vida sedentaria, por ejemplo, en México, y empiezan a cultivar unos tipos de plantas, por ejemplo, maíz. Después tenemos el periodo preclásico. Este periodo corresponde a la cultura olmeca. Vamos a hablar más de esta cultura. Es muy, muy interesante. Y dentro de esta cultura se desarrolla escritura, se desarrolla arte. Y otro periodo clásico desde 150 años después de Cristo y hasta aproximadamente el siglo X corresponde más que todo a cultura maya. Es cuando se desarrolla bastante agricultura, arquitectura, hacen canales de riego, islas flotantes. También las ciencias y tecnologías están muy, muy desarrolladas. Y cuando vemos muy lindas manifestaciones del arte. Y el último periodo es el periodo postclásico, es de siglo X hasta siglo XVI, el momento de llegada de los españoles. A este periodo corresponden las civilizaciones de aztecas y de incas. También tienen muy linda arte, muy alto nivel de la cultura y tecnologías. Las culturas precolombinas más famosas pertenecen a dos grandes regiones, Mesoamérica y los Andes. Sin embargo, existen otras regiones, por ejemplo, América Norte, América Central. Pero es interesante que de acuerdo con Wikipedia, Punta Arenas en Costa Rica es el límite sur de la cultura Mesoamérica. Entonces, podemos considerar que Punta Arenas también pertenece a la cultura Mesoamérica. Y es cierto, unos científicos dicen que existía toda la ciudad maya, donde ahora es roble de Punta Arenas, que esta fue zona de colonización maya. Las culturas famosas que pertenecen a Mesoamérica son mayas y aztecas y también olmecas. Y la cultura más famosa de Andes es incas. Y la cultura más famosa de Andes es incas. Existen muchos misterios acerca del arte precolombino y historia precolombina como tal. La historia precolombina empieza con la llegada de los primeros seres humanos al continente americano. Y hasta que de eso conocemos muy poco, porque no conocemos la fecha de esta llegada. Unos científicos dicen hace 40.000 años, otros hace 20.000 años. Y yo estoy acostumbrada a fecha de hace 10.000 años antes de Cristo. Tampoco conocemos de dónde han llegado estos primeros seres humanos. Unos dicen desde el sur de Asia, los barcos a través de Australia y Polinesia. Y otra teoría más conocida es que han llegado desde el norte de Asia, desde Siberia. Ahora a través del estrecho de Berín, que fue congelado a esta época. Y después ellos llegaron a Alaska y bajaron hasta Terra de Fuego. Parece que bajaron muy rápido, dentro de un mil años. Poblaron todos los dos continentes americanos. Para esta época fue una gran velocidad. Y a este mismo periodo desaparece megafauna de los continentes americanos. Como mamuts o, por ejemplo, osos perezosos gigantes. Y parece que todas esas especies fueron matadas por Homo sapiens. Muy rápido. Entonces, esta gente ha encontrado los dos continentes llenos de los animales, de las frutas, de las semillas. Entonces, ellos tenían su propia conquista hace aproximadamente 10.000 años. Las manifestaciones del arte lítico son similares a los ejemplos del mundo viejo. Por ejemplo, tenemos unas herramientas hechas de piedra, como puntos clovis, recolectadas en Guanacaste de Costa Rica. Muy probablemente fueron utilizadas para cazar los animales en época precerámica. También existen, como había mencionado anteriormente, las pinturas rupestres muy lindas. Lo más famoso ejemplo probablemente es en Perú y están ubicadas en Cueva de Toquepala. Este arte de las Cuevas de Andes parece bastante arte rupestre del mundo viejo. Y probablemente tiene el mismo fin sagrado mágico porque demuestra la caza de animales salvajes. Y probablemente el objetivo de los pintores fue el mismo, atraer buena suerte a los cazadores y dominar el destino de los animales. En estas pinturas también podemos ver las figuras esquemáticas antropomorfos de cazadores con las cabezas tal vez de lobos o perros. Y lo primero que atrae nuestra vista es cómo estas figuras parecen a los dioses del Egipto. Yo cuando vi esta pintura rupestre pensé primero que fue de África. En realidad no es de Perú y así nacen varias teorías acerca de los contactos que existieron entre la gente de Egipto y los indígenas de América Sur. Como ha probado el científico Turgi Erdal con su viaje a los barcos Ra y Radva a través del océano Atlántico, desde Marroco a Colombia, los botes fueron hechos de papiros con tecnología del Egipto anciente. Los contactos entre los indígenas de América y el Egipto fueron posibles. El periodo arcaico en Mesoamérica es principalmente conectado con el nombre de Valle de Tejoacán, en México, donde se inició el cultivo de maíz. Este lugar también ahora se llama Cuna de Maíz. Allá hace aproximadamente 6.000 años, unas tribus indígenas han cambiado vida nómada, cazadora para vida sedentaria. Y allá mismo encontramos los primeros ejemplos de los platos indígenas, primero de piedra y después de cerámica. Aparece una cerámica precolombina. Es importante mencionar eso porque este es el otro gran invento de la civilización precolombina. Mientras cerámica existía en el mundo viejo, los indígenas de América lo han inventado totalmente independientemente. El periodo preclásico precolombino es mejor conocido por el arte olmeca. Olmeca es la civilización grande, primera, gran civilización de Mesoamérica. Esta civilización existía principalmente desde hace 1.200 años antes de Cristo hasta 500 años antes de Cristo. Existe muy gran influencia olmeca sobre todas las culturas mesoamericanas posteriores. Muchos aspectos culturales comunes para estas culturas se iniciaron con olmecas. Por ejemplo, es el culto de las montañas y todos lugares elevados, culto del serpiente emplumada y dios jaguar, simbolismo religioso de jade. La cultura olmeca se inventó escritura, pictogramas y después ideogramas. La escritura de las otras culturas posteriores como taltecas, zapotecas y aztecas tiene sus raíces en escritura olmeca. También cultura olmeca se inventó juego de pelota y el calendario. Las manifestaciones del arte olmeca más famosas son cabezas colosales, gigantes cabezas de piedra que tienen algunos rasgos parecidos a los necroides. También existen varios ejemplos de la escultura, de los altares y de las máscaras de jade que parecen bastante el arte chino contemporáneo. Existen varias teorías acerca de los raíces del arte olmeca. Como había mencionado anteriormente, unas piezas olmecas parecen tanto a las obras del arte chino que hasta que unos especialistas, arqueólogos, cuando vean las fotografías pueden confundir uno con otro. Y claro que desde esto nacen las teorías que existieron los contactos entre los chinos y los olmecas. Hay una leyenda china que existía la tradición en tiempos antiguos de mandar los barcos con varias gente, con los artistas, agricultores, ingenieros, incluyendo niños, en el mar y que probablemente unos de estos barcos han llegado hasta el mundo nuevo y desde este inició el arte y la cultura olmeca. No conocemos de este nada. De otro lado, como ya había comentado, las cabezas colosales tienen algunos rasgos que parecen gente de África. Entonces de este nacen otras teorías que existían contacto con el continente africano. Ahora, principalmente los científicos no están de acuerdo con estas teorías y consideran que el arte olmeca se desarrolló totalmente independientemente del mundo viejo, pero no conocemos nada definitivamente. La influencia olmeca sobre las otras civilizaciones está muy grande y hasta que en Costa Rica, en la península de Nicoya, han encontrado unas piezas del arte olmeca. Hay unas piezas de jade bastante parecidas a las de olmeca. Entonces, lo que podemos decir es que claro que existía una ruta de intercambio cultural entre Costa Rica Norte y los Olmecas. La cultura más famosa del periodo clásico son mayas. Los mayas ocuparon el parte suroeste del México actual y también gran parte de Salvador, Honduras y Belize. Principalmente se ubicaron en la península de Yucatán. Los mayas construyeron varias grandes ciudades como Tikal, Chichen Itza, Palenque. Ellos son la única cultura en América precolombina que tiene textos narrativos, los textos que cuentan las historias y las leyendas como famoso Popol Vuh. El arte maya se centra en la elite maya y el culto de los reyes divinos. Llegado arquitectónico se incluyen palacios, acrópolis, templos, pirámides, hasta observatorias astronómicas. Y también arquitectura maya se incorporó varios otros tipos del arte como escritura glífica o escultura de piedra o las murales. Los mayas apreciaron jade verde y otras piedras verdes asociándolos con el dios del sol. Y la serránica mayana se caracteriza por muy alto nivel de la realización, por la pintura de escenas realistas, así como aparecen en la vida real, por ejemplo, la vida cortesiana, fiestas, rituales o escenas de la guerra. Unos de los más bellos ejemplos del arte maya se encuentran en la isla de Jaína. Esta isla está ubicada en el litoral de la península de Yucatán y es una necrópolis. Contiene un necrópolis muy antiguo desde hace 600 años después de Cristo hasta 1200 años después de Cristo aproximadamente. Contiene más de 20.000 tumbas y en estas tumbas los muertos están acompañados por varias piezas del arte. Principalmente estas obras del arte son piezas de cerámica, diferentes figuras humanas y estas figuras son los ejemplos más bellos del arte precolombino que conocemos. El periodo posclásico en la territoria mesoamericana dominan las teocratías militares, tales como taltecas, mixtecas y aztecas. Todos tienen el culto de dioses que nutren con sacrificios humanos. De los taltecas y aztecas conocemos esculturas gigantescas con la expresividad terrorífica. Los mixtecos han desarrollado pintura al fresco y también muy especial han realizado los códices con ilustraciones. En los Andes, en este periodo posclásico encontramos el gran imperio de Incas, el imperio más grande y poderoso de América precolombina que existía aproximadamente desde el siglo XIII hasta la llegada de los españoles. Su asentamiento principal fue en la región de Cusco, de Perú actual, pero también habitaron en unas regiones de Bolivia, Chile, Argentina y Colombia. El arte inca se caracteriza por técnicas avanzadas textiles. También gran dominio de los metales tales como cobre, bronce, latino, jerro y por supuesto oro. Oro fue su metal favorito y lo empleaban mucho para decoración de templos y de joyas de los aristócratas. Los incas conocían murales, conocían pinturas, no conocían escritura, sin embargo existía un método de comunicación de cuerdos anudadas que se llama quipus y hasta que existía un sistema de correos como un método de entregar quipus de una persona a otra. Y existe una gran influencia del idioma de los incas quechua sobre todas las tribus de América Sur y hasta que algunas tribus del sur de costa. Es importante notar que el desarrollo de las civilizaciones de América precolombina fue mucho más difícil que lo de las civilizaciones del mundo viejo. Primero que todo fueron isolados de Europa y Asia, pero tampoco tenían contacto entre los mismos territorios americanos, por ejemplo entre Mesoamérica y Andes. Por ejemplo, en Mesoamérica conocían escritura, pero no conocían cómo trabajar los metales y no tenían animales domésticos. Los Andes, América Sur, sí conocían cómo trabajar oro, trabajar cobro, trabajar cobre, trabajar bronce y hierro. Y tenían lamas como animales domésticos, pero no conocían escritura. No existía un intercambio cultural tan fácil como en Eurasia. ¿Por qué pasó eso? Por la geografía del continente americano. El continente americano se extiende de norte a sur, y el continente Eurasia se extiende desde oeste a este. Y es mucho más fácil viajar, comunicar, intercambiar la información entre oeste y este, que entre norte y sur, por el cambio de clima en cada zona. También las zonas montañosas fueron obstáculos al intercambio cultural entre Mesoamérica y Andes. Costa Rica tiene una posición en el centro de estas tendencias culturales. En el norte, en la península de Nicoya, existen varias obras que parecen obras olmecas y mayas, incluyendo hasta Punta Arenas, hasta el roble de Punta Arenas llegan unas piezas que parecen piezas mayas. Y en el sur, los tribus indígenas de Costa Rica, como ya había comentado, tienen influencia del idioma quechua. En el final de la época precolombina, un siglo antes de la llegada de Colón, se empezaron unos contactos entre Mesoamérica y Andes. Por ejemplo, los indios de Mesoamérica aprendieron cómo manejar los metales. Y desde esta época podía empezar un gran crecimiento de las culturas precolombinas. Pero, lastimosamente, no tenían chance de realizar eso. Y Costa Rica tampoco no podía realizar su papel como el lugar de intercambio de esas grandes culturas. Hablando del arte precolombino de Costa Rica, está muy variado. Se encuentran varias piezas de jade que parecen olmecas, parecen mayas. Definitivamente, unas piezas de jade tienen origen de Yucatán. Y hasta ahora, no están ciertos los arqueólogos por qué existía este intercambio. Qué Costa Rica podía ofrecer a mayas para ir tan lejos, para cambiar sus productos. Unos dicen que existían las perlas grandes en el Golfo de Nicoya. Otros dicen que existían los artistas, los trabajadores de jade muy cultos en el territorio de Costa Rica. Y claro que eso sería mejor. Y también el arte precolombino incluye cerámica, muy bonita, muy bien elaborada. El oro, que tiene su origen. Este tipo de trabajo con oro tiene su origen de Sur, de América, de Incas, de Perú y de las territorias que ahora están dentro de Colombia. Entonces, el arte precolombino de Costa Rica en realidad es muy variado y muy interesante. Yo les invito a investigar más sobre este tema y los otros temas mencionados durante el discurso de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.